No sientas lástima por quien no sintió lástima por ti. Es una frase dura, pero es real. No sientas lástima por quien no tuvo compasión de ti. Se nos olvida que hay un karma y que tarde o temprano todo no regresa. Cuando te sientes mal por la situación actual de esa persona, recuerda que te trató de peor forma, que te dio la espalda cuando tú más necesitabas de él o de ella. Recuerda que no le importó hacerte daño. Es más, que después de eso ni se arrepintió. Basta de andar queriendo sentir lástima por alguien que no se tentó el corazón en su momento. No está bien. Es tener memoria a corto plazo. Eso no es promover el resentimiento ni el coraje, ni el rencor, ni la falta de perdón. Perdónalos, libéralos, desearles lo mejor en la vida, pero sentir lástima jamás. Porque todos somos responsables de nuestras propias acciones. Y tenemos que hacerle frente a eso como sea. Eso que él o ella sembró será lo que va a cosechar durante toda su vida. Es fuerte, pero es la realidad. No sientas lástima por alguien que nunca la sintió por ti. Es difícil de entender al principio, pero es algo que tienes que entender. Perdonar está bien. Perdonar es necesario para liberarte de todo eso malo que tienes en el corazón. Pero una cosa es perdonar y otra cosa muy diferente es seguir pendiente de la vida de esa persona. No tienes que estar ahí viendo qué hace, qué le pasa o si puedes ayudarlo o ayudarla. Tienes que entender que muchas veces esas personas son así por su propia naturaleza. No importa cuánto las ayudes, cuánto te preocupes por ellas o cuánto te esfuerces por esas personas. No lo van a valorar. Hay gente que simplemente no cambia. Tú puedes estar a su lado en sus peores momentos. Tú puedes darles todo lo que tienes y aún así para ellos nunca va a ser suficiente. Siempre van a querer más. Ese tipo de personas siempre van a estar buscando qué más pueden sacar de ti. Son personas ingratas. Son personas que no valoran lo que tú les das y no importa lo que hagas. No puedes cambiar esa situación. Es parte de quienes son. No vale la pena seguir desgastándote con alguien así porque al final ellos no lo van a apreciar. Esa gente no respeta a nadie. No les importa lo que hiciste por ellos ni el esfuerzo que tú pusiste. Son egoístas y solo piensan en ellos. Están centrados en su propio mundo. Y por eso es que no se detienen a ver el daño que causan o a reconocer todo lo que has hecho por ellos. Y si te quedas esperando a que esas personas reaccionen y comiencen a valorarte, solo te vas a frustrar. No puedes esperar gratitud o respeto de alguien que simplemente no tiene nada para ofrecer. Tienes que aprender a soltar. Y si alguien te ha lastimado de esa manera, perdónalo desde el corazón. Pero mantente lejos. No sigas dando espacio en tu vida a esa gente. No te desgastes pensando en cómo ayudarlos o en si van a cambiar. Porque honestamente no lo van a hacer. Ese tipo de personas está llena de egoísmo, de narcisismo. Son personas que no tienen esa capacidad de valorar lo que haces por ellos. Es mejor que aprendes a enfocar tu energía en ti. No te quedes atrapado en ese círculo, en ese ciclo de tratar de arreglar a alguien que no quiere ser arreglado. Tú cuida de ti, cuida de tu paz mental y deja que esas personas sigan su camino. Al final de cada día son ellos quienes tienen que enfrentarse a las consecuencias de sus propias acciones. No es tu responsabilidad. Cuando sigues pendiente de la vida de alguien que no te valora, lo único que estás haciendo es perder el tiempo y perder tu energía. Esa misma energía que podrías estar invirtiendo en ti. Deja de preocuparte por lo que le pasa a ellos. Ellos no te dieron el mismo cuidado. ¿Por qué deberías entonces dárselo tú? Tienes que aprender a poner distancia. Tienes que aprender a protegerte de la gente que solo te usa cuando le conviene. No puedes permitirte seguir cargando con todo ese peso. Así que perdona, sí, pero sigue adelante. No te quedes enganchado de esas relaciones. No te quedes enganchado de esas personas que no te aportan ni nada bueno en tu vida. Porque esta vida es corta como para estar rodeada de gente ingrata. Aléjate de las personas que no te valoran. Cuida de ti. Mantén tu paz. Te mereces estar rodeada de personas que te aprecien sinceramente. Te mereces estar rodeada de gente que no te desgaste. Te mereces estar rodeada de gente que no te desgaste. Te mereces estar rodeada de gente que no te desgaste. Te mereces estar rodeada de gente que no te desgaste.